Este día, 7 de julio, recordamos el nacimiento de Vittorio De Sica. Nació el 7 de julio de 1901. Falleció a la edad de 73 años, el 13 de noviembre de 1974. Vittorio De Sica fue un actor y director de cine italiano, ganador de cuatro premios Oscar. Nació en Zora, ciudad perteneciente en ese entonces a la provincia de Terra di Laboro, en la región de Campania, hoy incorporada a la provincia de Lazio. Hijo del empleado de banca y asegurador de origen salernitano, Humberto y de la napolitana Teresa Manfredi. En 1914, la familia se trasladó a Nápoles y después de la Primera Guerra Mundial a Florencia. Posteriormente, Vittorio se mudó a Roma, donde en la década de 1930 consiguió tener su propia compañía teatral e iniciar una segunda carrera cinematográfica como actor y director. Figura clave del movimiento cinematográfico, conocido como neorealismo italiano, al que contribuyó con dos destacadas películas, escritas en colaboración con Cesare Sabatini. Una de ellas es Iusia, traducida en España como El Limpiabotas. Este film narra la historia de un grupo de niños que durante la Segunda Guerra Mundial se ofrecen para trabajar como Limpiabotas para los soldados estadounidenses. La segunda gran obra neorealista de Vittorio De Sica es su universalmente conocido Ladrón de Bicicletas. De Sica se inició en la escena cuando en 1927 ingresó en calidad de segundo actor, joven en la compañía de Sergio Tofano, Luigi Almirante y Judita Rizzone. Después de las dos películas mencionadas, continuó con Milagro en Milán, producida en 1951 y Humberto D. en 1952. A partir de esta época, De Sica se fue alejando del cine de autor para participar en proyectos menos ambiciosos y con una mayor carga comercial. En la década de 1970 volvió el de Sica más personal. Participó en películas como El Jardín de los Fins y Contini y el que sería su último filme, El viaje de 1974. La crítica destaca a sí mismo su film de 1960, La Cío Ciara, conocida en España como Dos Mujeres. Habría de valerla a Sofía Loren el Oscar a la Mejor Actriz. Esto fue parte de la vida e historia de Vittorio De Sica, recordando la fecha de su nacimiento, ese día 7 de julio.